Hola Melisa Mira ¿Qué hora es allá? ¿Qué? Las nueve Las nueve Melisa, pero tú estás muy linda ¿Para dónde tú ibas? ¿En serio? ¿Te fuiste sin mí? Gracias No sé Estoy llegando a pasaje Para ver No sé Todavía no sé Sí, sé Sí Te estoy quitando el puesto a ti ¿Y Timmy? ¿Dónde estás? Melisa, por favor ¿Para dónde tú vas a salir? Que tienes eyeliner y todo Loca, madre mía Ustedes sí que parecen Tú sigue, Marisea ¿Sí? Gracias.